¿Tienes una placa SP32 y te gustaría aprender a programarla a través del IDE oficial de Arduino? Quédate en este video que te enseñaremos cómo descargar el plugin y subir un primer programa para verificar que todo funcionó de manera correcta. Entonces sin más, comencemos. Lo primero que vamos a realizar será ir al apartado de archivo, preferencias, y acá hay una opción llamada gestor de URLs adicionales de tarjetas. En este apartado vamos a pegar este link, mismo que te estoy dejando en la descripción de este video. Una vez que lo pegamos, damos clic en ok. Vamos a ir ahora a herramientas, placa, gestor de tarjeta. Ahora sí, ¿cuál es la finalidad de ese link? Es básicamente para que pueda cargar en nuestro repositorio de tarjetas el link directo del repositorio de la SP32, para que nosotros podamos instalarlo dentro del IDE de Arduino. Entonces ahora en este recuadro vamos a escribir SP32. Una vez escrito eso va a empezar a generar la búsqueda, dependiendo la velocidad de tu internet lo va a hacer más rápido o un poco más lento. Una vez generada la carga, nos aparece dos opciones. Arduino SP32 Board, que es desarrollado por Arduino. ¿Qué es lo que sucede acá? Hace poco Arduino lanzó una placa llamada Arduino Nano SP32, y esta opción es para poder programar esa placa. En nuestro caso estamos trabajando con placas de Expressive. Entonces vamos a esta segunda opción donde dice SP32 de Expressive System, incluida para todas las placas que llevan como núcleo a la SP32. Seleccionamos la última versión que a la fecha de este video es la versión 2.0.11, y por último le damos clic a este botón de instalar. Va a tardar un momento en lo que descarga todos los paquetes y los lleva hacia tu ordenador para que puedas utilizarlos sin problemas. Esto va a depender en base a la velocidad que tenga tu internet. Vamos a esperar un momento a que termine la descarga y continuamos. Una vez culminada la instalación, nos va a aparecer acá, ahora SP32 de Expressive System en su versión 2.0.11 instalado. Si posteriormente salen nuevas versiones, podemos seguir el mismo proceso para instalar. En el caso que ya lo tengamos instalado el plugin, no es necesario que lo eliminemos. Simplemente vamos a seleccionar versión, y seleccionamos la última versión de trabajo que vaya a salir. Entonces de momento, nuevamente les repito, la 2.0.11. Y listo, con eso ya lo tenemos. Damos clic acá al botón de cerrar, y ahora vamos a conectar la placa para subir un programa básico y verificar si todo se generó de manera correcta. Conectamos nuestra placa al ordenador, y una vez conectado vamos al apartado de herramientas, placa, y acá como podemos observar ya aparece SP32. ¿Cuál es la finalidad de instalar la última versión? Es para que siempre nos aparezcan las nuevas placas de trabajo que ya manejan la SP32. En este caso, yo estoy utilizando una SP32 DOI, es decir, una DeadKit B1, que es la que comúnmente la venden en cualquier electrónica, entonces voy buscando esa placa, ¿no? Como pueden ver acá, hay una infinidad de placas que tienen la SP32 como tal. En el caso mío, como es la DOI, selecciono DOI SP32 DeadKit B1. Una vez que la selecciono, vuelvo a herramientas, y ahora verifico el puerto. Me indica que está en el puerto COM4. Y ahora voy a abrir un archivo base para poder hacer el encendido de LED integrado en la placa, por ejemplo, para verificar que suba el programa. Para ello vamos a archivo, ejemplos, básicos, y seleccionamos Blink. Una vez que ingresamos acá, como ya hicimos la configuración previa de los puertos y la placa, simplemente le damos acá al botón de subir el programa. Lo que se va a encargar de realizar, básicamente, es subir el programa que te permite encender un LED integrado en la placa. Y para que pueda funcionar, la SP32 cuenta con dos botones. Vamos a presionar uno de ellos, pero específicamente el botón llamado Boot. Eso cuando lo presionamos, cuando acá, cuando en esta pantalla negra, aparece la palabra Connecting. Presiono el botón, y una vez presionado, ya podemos ver el funcionamiento del LED integrado en la placa, encendiéndose y apagándose a razón de un segundo. Ahora, algunas consideraciones que hay que tomar en cuenta son las siguientes. Si, por ejemplo, acá en puerto no les aparece el COM4, significa que deben instalar aparte el driver CH340. Este driver es un software común que utiliza la placa Arduino Nano, Arduino Uno Clone, Arduino Mega Clone, la SP32 y la NodeMCU. Entonces, si por si acaso no te detecta acá el puerto, instala ese driver. Si aún así tienes instalado el driver y aún así no te funciona, el paso siguiente es revisar el cable de conexión y que esté conectado acá correctamente. Ahora, ¿cómo tú puedes ver el modelo de tu placa? Y como yo sabía cuál es el valor, usualmente el modelo aparece en la parte trasera de la placa. Entonces, en el caso mío aquí dice SP32 Dead Kit B1. Entonces, eso es lo que tienes que tomar en cuenta. Entonces, ahí lo podemos visualizar. En la parte trasera siempre te va a indicar el nombre de la placa. Si es que no sabes cuál es, para poder subir el programa de manera correcta. Fuera de eso, no te olvides instalar esos drivers. Si no sabes cómo hacer la instalación de dichos drivers, no te olvides que acá igual en la parte superior te dejo un video con el cual puedas seguir el paso a paso para instalar el driver CH340 que nuevamente te menciono funciona para poder reconocer la placa Arduino Nano, UnoClone, MegaClone, NoDMSU, SP32. Y lo interesante de este driver es que solo necesitas instalarlo una sola vez y con eso es más que suficiente. Y ya para finalizar, ¿por qué hemos presionado este botón Boot? Es básicamente porque la placa SP32 puede funcionar a través de C++ programando desde Arduino como también por MicroPipe. Al presionar el Boot, estás diciéndole a la placa que pueda subir el programa a través de C y pueda funcionar sin problema. Espero que te haya gustado este video. No te olvides dejarnos un like y también compártelo con tus amigos si quieres que sigamos haciendo más contenido referido hacia la placa SP32. También no te olvides dejarnos tus comentarios por si tienes alguna consulta, alguna duda que te podemos ir dando el apoyo respectivo para que puedas llegar a generar este funcionamiento. También agradecer a todas esas personas que se hicieron miembros del canal para poder ayudarnos a que dicho canal pueda seguir mejorando y poder adquirir nuevos componentes para llevar mayor contenido para ustedes. Dicho de esa forma, no te olvides quedar atento a nuevo material y ya nos estaremos viendo en un siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!